Por ahí viene la primavera, viene el verano y aquí, mira, este ambiente es tropical. Esto es tropical y traigo diferentes estilos que, honestamente, usted puede cargar desde la primavera a el verano y de repente llega la vida también que usted con los accesorios y entonces pues, estas piezas pues son bien versátiles es una pieza que no debe faltar ningún guarda ropa de ninguna de las chicas así que por lo menos van a tener diferentes alternativas, usted lo adapta obviamente a su silueta a dónde vaya a ir y entonces ahí usted tiene diferentes combinaciones, diferentes maneras de cómo utilizar este tipo de vestido maxi que originalmente fue un vestido largo, aquí tenemos este estampado, pero es un estampado bien mínimo de manga larga lo tenemos que ir abierto a la parte del frente, entonces le damos el toque de color con lo que es el cinturón así que es un color azul marino con unos estampados un poquito blancos, de rayas perfecto para las chicas que quieren disimular un poquito lo que es la cadera porque es más lineal y entonces pues mira, ya se ve más alta y más alta perfecta, perfecto. ehh perfecto para mí. perfecto para ti, ¿verdad? y entonces para ahí tienen ese tipo de corte aquí tenemos otro que es el tipo Halter que es también muy bueno para las chicas que tienen más bustos, ok? Porque va a tener suporte en el área de arriba, en el área del punto, entonces es colorido, el estampado es, lo puedes combinar con cualquier tipo de zapato, ahí yo no podría tanto accesorio porque tiene un estampado bien fuerte, que hace unos colores bastante brillantes, entonces pues lo puedes utilizar. Entonces entiendo, es que se cubre como desde acá. Desde arriba, correcto. Entonces ahora tenemos otro que es tipo kimono, en un estampado en cuello V en la parte de arriba, amarlado en la parte de atrás, en un vestido obviamente largo, lo estamos acentuando en la cintura con un agarre en negro, para entonces hacer la cintura un poco más finita. Y es como tomico. Es como tomico. Entonces tú también intereses en casa, lo sé, me mediste de esa versión allá en casa. Es un vestido bien versátil, aquí tenemos el color, este es sin más gas, ese es en amarillo, el amarillo se va a estar utilizando muchísimo para esta temporada, en la parte de atrás pues tiene como, en la parte del prendí atrás, el cuello V, y entonces tiene como unos bordados en flores, todo así como una cascada. Es perfecto para una talla, ahora viene el banco también, que de repente hay actividades. Con una sandalita bajita también. Con una sandalia bajita también es perfecto. Y entonces tiene esa opción ahí de llamar la atención con un color bastante brillante. Y en los colores brillantes tenemos este rosado, que es más para la noche, es un traje maxi que puedes utilizar para un evento un poco más formal, con una buena pantalla, con un buen zapato, un poco más de vestir. Y entonces lo tienes así en diferentes paños, en la parte de atrás es como cruzado y amarrado con unas bordas. Me encanta. Ese es como un traje signature de los que yo tengo. Todo esto es de mi línea de vestidos que tengo disponible en mi atelier, así que tienen diferentes estilos para todo tipo de cuerpos. Honestamente, todo lo que utiliza para todo tipo de cuerpos. Si yo me vendí uno, me vendí uno, me vendí dos o tres. Me vendí dos o tres. Así que aquí tiene la diferente variedad de un vestido maxi que va a ser como que el éxito esta temporada hasta verano. Así que entren a mi red social, bajo el leer a un press, en Facebook, Twitter o Instagram o entren a leeraunpress.com y ahí me contactan y no se pueden conseguir estos vestidos por aquí mismo. Ahí está, pues mira, ya lo sabe todo el mundo, mira, basta, va con Jay.